bienvenidos a un nuevo vídeo con su compa el tío mexican vamos a continuar con la historia de american dreamer me encontró ya emprendido aquí en vivo con las camaradas de la moradita de twitch 20 a seguir la historia tal y completamente en vivo con el tío mexican al twitch estoy como tío mexican al igual que en todos lados ya estamos cambiando el nombre poco a poco a tío mexican salud a toda la banda que está en vivo ahorita que nosotros en twitch al compa juanito al compa ghost el compadre huesos a cesar que se me vaya perdón amigos pero ya andamos aquí prendidos la banda anda poniendo musiquita para ustedes no se va a escuchar la música la música nada más es en vivo para la banda que está ahorita con nosotros aquí en twitch y pues bueno en qué nos quedamos se acuerdan compré un camión compré un truco compré un truco compré un truco banda y luego luego me bajé el truco se lo dejé este way lo dejé este way trate un nuevo chofer que no ha llegado el compa paulino viejos el compa paulino no ha llegado viejos no ha llegado el viejo ha llegado el viejo a su primera entrega hacia campo verde va el compa paulino o dónde va como está aquí el rollo de compa paulino no le entiendo cómo está aquí el rollo de compa paulino pero ahí está chambeando el viejo así bien va de san diego hacia campo verde el compa paulino no tiene ropa como polino el anterior vídeo la verdad me senté mucho tiempo entonces ya no me acuerdo cómo tuvo el rollo hasta donde sé creo que llegué aquí a carlos y ya recordé más o menos nos encontramos aquí en carlos en city vamos a dos cosas estrenar la nueva función del drive champ la buenas cómo estás diario y saludos comparito vamos a probar la nueva función del torque camión como que se siente así y ustedes me entienden no eso lógicamente se va a sentir así que que se siente el contrapeso viejón cuando la beta 1.46 del american track simulator y pues bueno recuerden que el camión se lo dejé al al chofer yo me bajé del camión y a buscar chamba a pie voy a tocando las empresas hay chamba para mí viejo lo que sí que no que no hay chamba que sea chamba entonces andamos probando de esa manera el avance aquí en el juego voy a activar un mochito es solamente de tax 15 a ver si funcionan de pronto funcionan los packs 15 como para qué mexican bueno nada más como para ver si como para ver nada más y y se mira más bonito y aparecen las y aparecen los camiones con skin de empresas pues me entienden lo que yo quisiera ver no también se siente como cuando traes una carretera de cemento una carruchada de cemento hay que en la mocha que es eso we ahora pues a buscar chamba gente a ver quién nos contrata que nos da jale dirán por ahí que nos da jale recuerden que nos quedamos aquí merengues en carson city si no estoy mal o aquí en fred no que de todos lados agarrar una chamba y quiero la quiero que me den la mayor cantidad de feria por la menor cantidad de kilómetros y que sea una ruta la cual nos ayude a descubrir más zonas del mapa por ejemplo esta está la buena miren vamos a cambiar para walmart miren va para burns de aquí de reno perdón reno freno que es ahí reno para burns con un internacional no habíamos no hemos tocado internationals ya está buena entonces no se diga más pensé agarrar esta pero pues esa sacramento sacramento ya lo recorrimos ah es como una carreta y en cemento es una carretada sí una carretada sí está bien sí 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 sienten al final sí entendí al final sí entendí que era lo que vamos a agarrar estamos hechos hace burns con este camión a ver qué rollo aceptamos la carguiña y por ahora sí que a meterle billetes a esas cuentas amigos de la empresa porque no estamos ganando dinero parado la neta necesitamos ganar feria caminando metiendo kilómetros gente la misión de la intención chavalones es comprar un segundo camión segundo camión para la empresa y hacer técnicamente lo ver si conviene o no conviene oigan que no era un international a lo vivo lo vi como un internacional es un doble 900 gente un doble 900 a ver pérez me doble 900 pero tiene como que una caja media rara no es un enlonado alón ahí con un diseño raro a poco este este remolque no lo había visto pues a traigo un modo traigo modo de paquetes y revolques y demás hay méxico no sabes ni lo que tiene de wey pero bueno bonito el w 900 primer w 900 que probamos vamos a encenderlo podemos comenzar preguntado yo les decía yo necesito que usted me ayuden con dos cosas para empezar el motor del troque en el en el en el en el en el si están escuchando pues porque si no se oye palimo casi soy ya vi que si soy y perfecto muchachos w 900 su primer doble 100 que nos toca no sé de cuántas de cuántas de cuántas transmisiones es la transmisión nada más es una web de cuántas pero si hace la transmisión querrás decir mi tío mexican es correcto así mero sobrino o pues ahora me equivoqué pues cualquiera se equivoqué pues ahora pues de cuántas velocidades es la transmisión vamos a bajar un poquito los cristales y a subir el volumen del camión creo que tenemos un motor packard no se oye muy muy quedito ah es de 13 ok vámonos creo que es un packard 13 fuga please fuga 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 así el gps no me puedo desviar mucho por la simple y sencilla razón de que tenemos que entregar lo más pronto posible aquí venimos a hacer billetes no a pasear mira mira ahí está el movimiento mira está el movimiento lo ven lo ven lo ven lo ven el el de izquierda a derecha mira 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 era ahí está ahí está mira ahora sí se ahora sí se siente güey mira 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 cuando la cuando se le arremanga suave normal pero si le pega un arremangón duro mira sí 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 ahora sí se siente el 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 adión no que pegue el adión el troque ahora sí ahora sí está más realista este rollo gente yo veo que es un caterpillar no se oye bien quedito güey se oye bien quedito yo creo que es un este un packard o un este o un isx un x15 tal vez quién sabe qué sea la neta pero sí está bastante silenciosito vaya recto está bastante quedito lo que sí podemos ver es pues cualidades del 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 camión el diagnóstico aquí podemos checar que traemos un motor de cuatro caballitos no dice que que motor es la bronca aquí estaría bueno que dijera no que dijera no pues está el motor un packard de 13 litros sí o o o o un x13 el freno de motor el freno de motor crux entonces no sé no sé que sea la neta banda vamos a bajar un poquito la suspensión para que se vea mamaloncito jejeje así que lo que nos toque ya ya ay se me apagó no estoy acostumbrado a transmisión de 13 no estoy acostumbrado a transmisiones de 13 velocidades entonces oyeron el el silbidito el freno que chido no que mejor pongamos la detroit diesel es que no puedo wey no tengo dinero no tengo lana estoy chambeando para hacer dinero pues yo si quisiera ponerle un detroit diesel un un c15-6 en el z un serie 60 de detroit un 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 N14 ¿no? motores tronadores dijéramos pero no hay como padre no money no money aún no money no money no money no money no money no money tiso todavía jejeje vamos a agarrar el freeway 80 dice que es ahí vamos a arrancarlo aquí en subida a ver como a ver como se menea mira ok las balatas le rechinan al viejo exactamente lo bueno que el camión no es nuestro entonces al final de cuentas como sea que ande mecánicamente hablando pues ahora sí que no me quiero deslindar pero pues no es nuestro carro ¿no? ya no nos preocupamos mucho solamente reportamos como buenos operadores agarramos y reportamos allá llegando decimos ¿saben qué? el camión noto que las balatas le rechinan siento que sí frena yo siento que sí frena pero no está de más que le den una revisada a las balatas está cerrada la cartera no sé si se puede creo que estaba cerrado están trabajando acá yo he pasado por el freeway 10 a poco por el i10 ¿y qué rollo? aburrido bienvenido gente gracias a la gente que se está uniendo a la gente que está llegando thank you seguimos aquí nos metemos aquí nos metemos aquí nos metemos suavecito suavecito les digo banda estamos probando la beta es una beta 1.46 me sorprende que los mods funcionen que todos los mods funcionen en la 1.46 no me marco ningún mod que no jale entonces no sé qué rollo si lo del freeway a mí no me gusta por el hecho de que están para me gusta un poco aburriditos puras rectas como que a mí a mí de manera muy particular no me terminan de convencer sin embargo pues sé que son el medio o el método más efectivo para llegar de un punto a otro sin desgastar delante del camión ahorrando tiempo lógicamente etc 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 ¿qué pasó aquí? no lo sabemos ah esos son esos puntos nuevos que pusieron ¿no? y más rápido ajá exactamente más rápido y más seguro ¿no? más seguro también inspección camiones y buses ya no me alcanzé a leer left left line left es para acá aquí está only trucks acá control para el verde están checando que todo está en orden todo en orden listo vámonos 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 a ver a ver si nos toca un remolque de los nuevos eh no puedo comprar ninguno la neta porque no hay feria y les iba yo a preguntar y a decir ¿ustedes cómo la ven? ¿cuál creen que sería nuestro primer remolque lo mejor que podríamos comprar? yo estaba pensando yo ahora sí que de remolque no sé mucho en la vida real pero me da la impresión de que lo más económico por su por su naturaleza por cómo se ven por su estructura lo más económico no sé si sea lo más rentable pero sí se me hace que es de lo más económico una plana un platbe siete carriles a la verde y aparece un autobahn de Alemania pero sí está grande entonces no sé si nuestro primer trailer que compremos nuestro primer remolque pues para entendernos sería una buena una buena una buena idea que fuera un este espérame un momentito ni estoy grabando pero bueno no hay pex ahí saco el video y lo corto este no sé si sería buena idea que fuera una plana un flatbed yo creo que sí para mi gusto si se me hace una buena idea que sea un flatbed pero ustedes qué opinan vean ah carreteritas como la que me gustan a mí vean angostitas chido 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 vamos a Oregon una plata exactamente una plataforma sí una plana una plancha una plataforma creo que es de lo más económico pero habría que ver precios habría que ver precios realmente habría que ver precios a ver si sí o si no si conviene o no conviene voy arribita del límite de velocidad déjemele mermo déjemele mermo ahí está llama aquel cruise control el cruise control las monjitas el sacramento aquí ando cerquita de sacramento california de durango salieron dos monjas para acá de las pocas veces que me toca manejar camiones de 13 velocidades yo soy más 18 yo soy más de 18 dos libras de cadera de cadera se oye como un Tesla o sea nada está silencioso pues el troque no está está menos también está como que tranquilo está cero ruido está relajado está como que para venir relajadito tranquilo llevo los cristales abajo y aún así no hace ruido imagínense lo cierro bien lo voy a cerrar de ambos lados mira oye ih que dito mira papá que dito que dito que dito que dito vamos a meterle un poquito de velocidad aquí estas carreteras que son como se dice secundarias ay la policía de frente no me la hizo de pex es que de frente no hay como te midan no con el radar jejeje ni como te midan la velocidad ni como te digan oye oye hey bro vas más rápido de lo que debes de ir carnal pude haberte bajado la velocidad mira 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 disfrutando de las rolitas menea 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 ay wey ay wey ay wey se me van los pedales al fondo es que normalmente tengo como yo tengo como una tabla que traba que la pedalera de allá abajo no se vaya para el fondo no se me recorra pero me la quitaron hoy entraban a hacer limpieza aquí y me quitaron la tabla se la llevaron jejeje tendré que ver donde la dejaron ahí vamos ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya pusimos el cruise controle para no pasar el límite de velocidad porque se ve chueco mi monitor ah pues está girado no está girado para un lado wey mira tranquilaxo que ovole ahí vamos relax ahí vamos relax ahí vamos relax como dirá el gringo relax tranquilaxo tranquilaxo sin prisa sin preocupaciones chulada de carreterita esta está chido aquí el tramito no si había pasado seguramente pero no lo recuerdo como eso de que remodelaron california hace ya un ratito era un remapa california no es como que me haya puesto a recorrer california a ver como quedó a ver como lo dejaron a ver que lo hicieron la verdad es que no dije está bien que le cambien algo que lo actualicen que le hagan algo porque la neta si lo requiere el juego esta zona es la primera imagínense california es el primer lógicamente el juego salió con california entonces es lo primero que salió está viejito ya está viejito ya ya le hace falta una buena remapeada pero bueno aquí venimos disfrutando de estos paisajes nocturnos ya de tarde noche vean ese como lago que está ahí se ve bonito verdad se ve bien bonito bien 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 riquití bonito bien bonito vamos a ni vi ni vi cuánto me van a pagar eh mira cómo se jala debe de debe de debe de verse ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos ay qué bueno que no estoy grabando eh el video porque si grabara el video para el tutube que saludos para toda la gente que no había este youtube resubido si lo grabara directamente con el OBS si se capturaría la música pero como no pero como no se está grabando voy a sacar el video del mismo twitch twitch tiene una opción para que nativamente desde twitch le desexportar y mandes el video para youtube ojo está bueno eso eso quiere decir que no están peleados los güeyes que están jalando juntos ok tengo chance de entregar esto el viernes hasta las 8.20 de la noche que hoy es jueves entonces me pregunto ¿habrá chance de dormir? veo aquí un paradero entonces voy a ver voy a ver voy a ver si da chance de dormir déjeme ver si vi bien si decía AM o PM dice PM entonces yo creo que si hay chance de dormir eh gira a la derecha ojo no solamente se jala el camión cuando lo aceleras también se te mueve el volante mira guacha 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 ya le aplasto mira mira ¿ven como se mueve para la izquierda? ahí va de nuevo ahí va de nuevo mira mira jala para la izquierda ahí está ahí va de nuevo ahí va de nuevo ahí se apagó mira como levanta mira como levanta mira como levanta ay 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 mira como se jala jimón me gusta me gusta me gusta me gusta ese tipo de como de de realismo ¿no? de realismo chido eres mi alma es un pelo güey 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 como quede con el cambio vámonos ¿será que la el combustible que tenemos el diésel y la urea se va a alcanzar? esperemos que sí ya me imagino en la rumorosa en el espinazo y el diablo ah como se va a torcer ¿no? y te imaginas con unas 80 toneladas uff lo rico que se tiene que torcer ¿no? o con un motorón güey si de verdad es un motorón unos 500 caballones 600 caballones ah no unos 600 caballos hay 50 caballos ah tiene que torcerse rico con peso muuu pues tiene que aventar el troque para adelante y torcerse el chasis ¿no? con chingón chingón hielo azul con toco de nalu venga eso el compa Ghost tiene teclado ¿qué rollo? jajaja solo con el compa Ghost estoy platicando la neta aquí andan dos, tres gente viendo y nada más el compa Ghost platica digan algo Wanda que no les dé pena plebes pregunten comenten participen participen digan ¿tas loco viejo? marquen rolitas que ya se acabaron las rolas marquen rolitas viejos pregunten 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 se me olvida guerra vámonos sacamos un clipcito ahí no sé para qué pero saqué un clip estoy viendo que ya ya me merezco no sé qué opinan pero yo creo que ya me merezco un stream deck ya ya me merezco un stream deck ya me merezco un stream deck para desde aquí tener atajos ¿no? ¿por qué no te gustan las tres? no sé por costumbre realmente no es que no me gusten o sea pues a todos se acopla uno ¿no? más bien me acostumbré más a las 18 tengo la la creencia de que posiblemente hasta mejor sea 313 cambios ¿eh? posiblemente sea mejor 313 cambios menos cambiadera ¿no? menos cambiadera y mientras el paso diferencial o sea los diferenciales la relación diferencial o como ustedes le llamen paso como se le dice pues sea bueno sea largo o corto dependiendo la carga que lleves o que muevas pues está bien el número de velocidades al final de cuentas es simplemente para desarrollarlas más o menos rápido a ver es jueves 11pm y la entrega es déjeme ver si estoy viendo bien yo creo que sí podemos dormir ¿eh? sí podemos dormir ¿eh? para no darle noche a las 11 de la noche vamos a ver me la voy a jugar y voy a dormir a ver si no se me hace tarde y termino y tengo que terminar arremangándole ¿no? porque al final ¿qué qué qué chiste tiene este atorarle de noche ¿no? bueno que podemos llegar a levantar otra carga ¿no? y hacer más billetes eso creo que también nos haga una siguiente carga la cual no podamos dormir que diga ¿no? ya jálate ahorita y todos trasnochados hombre a ver a ver si dormimos por acá a buscar dónde pasar la noche vamos a buscar dónde pasar la noche el que no llega no gana ¿qué me estás diciendo viejo? ¿qué me estás diciendo entender viejo? diésel no voy a echar yo siento que el diésel que me echaron ya está contado ya está calculado para que llegue en teoría debería esté preparado para girar a la derecha aquí está la gasolinería está la gas devuelvo y repito gas no voy a echar es gas y taller voy por atrás pongámonos de acuerdo nos vamos a querer con pura agua y sal con puro tequila esas son las marcas de los de los otros compañeros que han parqueado acá vamos a poner aquí al lado de este carro casa acá mero vamos a bajarle a la música para no despertar a nadie ¿verdad? ¿estás durmiendo aquí se hace bueno familia descansen buenas noches que rollo que rollo plebes vámonos plebes vámonos 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 que ya estamos retrasados viejos nueve de la mañana ya me están esperando ya me están diciendo este viejo ¿por qué no viene el viejo? este viejo me está tronando los dedos dirían por ahí el viejo me está tronando los dedos ahora sí vamos para burn jalaos plebes llegan 17 pesos con ese con hambre ese es como meterle nitro tranquilo tranquilo para que tampoco queremos que despegue como avión el tonayán es para que despegue como avión no, no, no nada más queremos llegar no que despegue como avión vamos a subirle las rolitas para que vean que venimos alegres quiero hablarles de las cosas que pasaron vamos con puras altas cierro es de 13 tengo que ir de una en una si fuera de 18 con puras high fuera fácil yo creo que en la vida real hablamos hablando claro yo creo que en la vida real si me gustaría banda un camión silencioso en la vida real si me gustaría un camión silencioso imagínate 8 horas de viaje con una tronadera en tu oído que verni no, no, no digo a todos se acostumbren yo en la vida real tengo un carro pedorro yo en la vida real tengo un carro libre está el turbo el turbo de mi carro ahí baja el downpipe y puro tubo hasta atrás directo sin resonadores y nada libre strike pipe dirán por ahí completamente abierto ¿no? en la vida real pero mis viajes más largos son de dos horas tres horas a lo mucho cuatro y más o menos uno se acostumbra ¿no? pero no sé si en un camión que vas despacio vas lento aguantara yo tanto y los camiones no hacen el mismo ruido que un coche yo veo los videos de este cuate ¿cómo se llama? el legado del guerrero de vez en cuando lo veo la neta no soy no soy así fan de que no me pierdo ningún video de vez en cuando sí me lo quedo viendo ¿no? aparte que es paisano con mi teco salud para el viejo este el trae un dina ¿no? con un big cam 450 creo que eso 400 pero lo trae completamente ahora sí que strike pipes abierto no vete a la verni viejo soy yo un ruidero el freno de motor hombre yo no sé cómo el vato no sé ni cómo se aguanta el güey ¿ya? funcionando no hay ¿no? entonces no sé cómo el vato no se aburre la neta para mí es demasiado ruido de hecho a estas alturas por ejemplo en mi carro en mi carro ya estoy pejando seriamente en ¿cómo se llama? en volverle a poner el escape porque si le piso nada más suavecito el acelerador o sea que no infle el turbo que no sople pues despacito el carro así ruidito poco poquito normalón pero si le arremango fórmula 1 en las calles ah cabrón mira 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 cómo tuerce mira cómo se tuerce mira 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 y se siente aquí en el volante chido así se siente el meneón así el jalón que te pega acá ya parece que va a tronar ese motor dice va que trone y que trone pues sí atonear la nave ya está impuesto con este ruido dentro según sé que es ilegal al menos no sé creo que en California que es ilegal en California si son muy delicados muy piquis tiran por ahí con el tema de los motores ruidosos en Califas sí en Estados Unidos no sé qué otros lugares se pueda pero yo siento que no podría tantas horas a todo se acostumbra uno pero así de primas a primeras yo creo que no 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 si estaría perro andar escuchando tramos cortitos no hay pedo hasta más hace que le truene pero ya tantas horas no se escucha mamalón pues sí se escuchan mamalones pero pero ahora sí que cada quien por ejemplo yo aquí donde vivo tengo un libramiento donde pasan camiones como a ocho cuadras ya den cuenta que no se escucha nada nada de carros en la noche en la madrugada no se escucha nada de carros de pronto se escucha algún carro que trae la tubería abierta pues un camaro me gusta un carro arreglado que se escuche que zumba ¿no? ya me metieron en el bolis ah no ya me cobraron el banco ya me cobraron el banco pueden de feria me tumbaron ahorita ¿eh? de pronto se escucha ¿no? y a veces a la verni en la madrugada un camión un Thornton quien sabe que sea tronando machín entonces digo yo a la verni o sea está bonito pero no sé si aguantara yo ir ahí trepado toma tu infracción salió peor que la infracción creo que fue pago el banco no sé que fue eso hombre entonces sacan hijo en todo uno debe de llevar tubo de sistema de escape original ah en todo yusa a poco ya no se puede traer try pipes así que sí entonces los troques que andan ahí tronando en Estados Unidos ¿qué? dale espacio donde vaya a parar la poli es que quiero quiero que sambear pecompa y lo doy despacio va a llegar tarde quiero agarrar buena carga y aprovechar las horas porque aquí en Estados Unidos tenemos las horas contadas para trabajar no es como en México que ah va te subes y le das no aquí hay libro electrónico lo bueno que cada camión tiene un libro el libro electrónico es del camión del camión el registro es en el camión no en el conductor eso quiere decir que yo puedo estar tronadísimo por así decirlo yo puedo estar tronadísimo haber aventado ya mis 12 horas de conducción y me cambio a otro camión el otro camión tiene un libro electrónico diferente está en cero ese libro electrónico por así decirlo está descansadito ahí me puedo trepar y fuga viejo ¿no? son estrictos dice por la por la comunicación que tiene que llevar el catalizador eso sí va eso sí pero yo no creo que en todos Estados Unidos solamente creo que en Califas es el tema nada más en Califas porque en Florida ya son locos yo en los viejos en Texas y en Florida creo que no hay bronca les vale ver ni a los viejos sí voy a llegar temprano a la entrega ya estoy llegando ya llegué aquí a Burns ya llegué wey llegamos tempranito a la entrega gente vamos a tumbar esta cara que traemos nunca supe qué era no leí qué era qué era esto palets palets actúa se la pueden esperar ahí está esta bronca no quiero una infracción entonces mérmele 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 saludos para todos los parceritos ya nos hizo el comboisito con el compa Chan entonces yo tampoco podía es hoy ah no es mañana hoy ¿qué es hoy? miércoles supone que hoy los miércoles tirábamos convoy con el buen Chan pero no se no se armó nada y aparte que yo no yo no podía comprometerme a decirle al Chan hey si le demos porque pues yo no sabía que iba a ser directo la neta estoy como que a expensas de de la situación aquí a ver aquí como vamos continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda vamos para la izquierda el canal del nube ah padre se cotiza como tienes idea mi compa el canal del nube es cotizado y es este ¿cómo se dice? miércoles sí miércoles mi 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 miércoles o sea ya es miércoles ya es miércoles más bien para mí para mí podría decir que es martes porque es la noche del martes yo empecé a hacer el stream la noche del martes más bien hoy en la tarde en la noche sería el convoy si hiciéramos convoy con este con Chan de Colombia Chan querías darle en Canadá yo le dije está bueno en Canadá puede ser pero no sé si se va a poder no sé si se vaya a poder ahorita porque me dio un chancecito y le vamos a dar literal le voy a dar una ruta nomás le voy a dar esta ruta y bajo a ver mi negocio y regreso a ver cómo va a estar el asunto ahorita lo que voy a hacer es entregar esta carga bajo a ver aquí a mi mujer si no ocupa algo con la niña lo que pasa es que mi mujer ahorita tiene un detallito que no puede cuidar tanto a la bebé ¿no? tenemos una bebé tengo una bebé entonces yo yo haz de cuenta que yo estoy ahí como que atento ¿no? guachan no la puedo dejar sola mucho tiempo entonces este está bien por eso no me puedo andar ya 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 no es como antes dirían por ahí ya no es como antes estoy quedando sin combustible oigan 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 seco voy a entregar este carro vean a ver si lo tanqueaste que yo andaba tanqueando casi no lucé a ver si a ver si esta entrada es un rancho acá vean está chido aquí eh en Burns aquí ya he venido vamos con el letrero no van a querer cobrar como nuevo la policía acostada le puso este le puso llevas merca jejeje inga turroña uy ah la suspensión la suspensión la suspensión la suspensión la suspensión la suspensión ahí está ya lo subí ya lo subí se me olvidó que tenía la suspensión abajo a ver si le dimos dos tres golpes captura para la miniatura captura para la miniatura cuando te vi por ti suspiro bonito el W900 silencioso tranquilón ¿no? relajado por el viaje no estuvo muy cansado por el tema del ruido pero no le ha vuelto el ruido ojalá nos toque un camión más 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 ruidosito ahorita ojalá si no no pasa nada nosotros nos acoplamos a lo que nos a lo que nos caiga ¿no? entregando esta carga vamos a ver qué está haciendo nuestro choferazo a ver dónde anda el compa paulino el viejo paulino compa paulino anda el K100 arremangándolo ya se lo voy a dejar el K100 a paulino ya no se lo va a quitar ese carro ya le va a quedar a paulino el K100 este carro ya es de paulino ya me anda diciendo paulino ¡hey patrón! lo metamos a pintura ya le dije que sí lo vamos a meter a pintura y todo pero que me aguante pues primero tiene que chambear el carro pues desquitar desquitar primero hay que pagarlo dijera aquel mira aquí hay una plana esta con gas ¿qué será eso? ¿qué será esta? esta 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 carga mira me gusta como para llevármela mira ¿la pagarán bien o qué? a ver ¿cuándo la están pagando esa carga? ¿y si la están pagando bien? a Miguelito ¡ah! ¡loco! vamos lléve un poste güey ¿o qué fue? que suma jiji dice ¿cómo se llama tu niña? Emma 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 se llama Emma Emma Sofía Emma la camionera jaja jaja meternos aquí a ver cuánto están pagando por esa por esa pallet ¿eh? por esas por esas remolques nomás le faltan unos adornitos ¿a cuál? ¿a cuál? ¿al camión? no es mío pues bro no es mío no es mío lo dejaría así la neta pero no como aquí se va a quedar pues ya vamos a estar bien alineadito ahí está perros ahí está cuánto nos van a dar excelente dice ojalá que no me descuenten nada por los daños 7000 dolaritos bueno bastante bueno 7000 dolaritos ya quisiera que así pagaran 7000 dolaritos vamos a ver qué está haciendo el viejo Paulino el viejo Paulino salió de campo verde y va de regreso para San Diego con el casienón ok viejo Paulino está bien échale pues Paulino échale pues Paulino ya está plebes bueno mis chavales un día más de chamba tanto le va aquí a a la troqueada de los Estados Unidos qué se viene ahorita qué vamos a hacer ponte vamos a jalar plebe ponte vamos a trabajar vamos a ver si le brincamos a Washington no a ver si cruzamos Oregón y le brincamos para Washington por ejemplo esta carguita está buena mira esta está buena mira esta carguita está buena es un Perville me gustan las petras y va para de Dallas son únicamente doscientos y tantos kilómetros están pagando ocho mil dolaritos me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta así que muchachos no se pierdan el siguiente el siguiente capítulo donde vamos a seguir recorriendo Oregón aquí con el tío mexicano si quieres ver este video es en vivo completamente en vivo sígueme en Twitch soy como tío mexicano